¡Suscríbete al canal! Un chico de color ¿Qué acabas de decir? Podría ser un chico de color Ah, podría ser un chico de color Ya, listo, está bien Anita, 19 años Anita la huerfa de Anita Quiere ser periodista Colecciona bolsas de plástico ¡Como yo! Adicta al móvil Bueno, todos somos adictos al teléfono hoy día ¿Sabes? A mí me gustan las chicas con un poquito de intuición Entonces tú, viéndome así ¿Tú de qué equipo dirías que soy? ¿De Boston o de los Lakers? ¿Qué equipo dirás que me gusta más? ¿Pero qué carajo vas a ver esta mina de básquet? No es sexista, es la verdad, boludo A ver, chat, chat, chat Ahora seguro son todos basquetbolistas Vos me preguntaste Vos me preguntabas esto Antes de ver la serie de Jordan ¿Qué voy a saber yo de los Boston o de los Lakers o de los Celtics o de los Lakers? Amigo, que no voy a tener ni idea Tampoco es que todo el mundo sabe quiénes son los Lakers y quiénes son los Celtics, amigo Los Lakers quizá por Covid Que bueno, que en paz descanse Pero los Celtics, amigo Bueno, qué sé yo, no sé No sé, no sé No me parece una pregunta realmente válida Pero bueno ¿Qué es? Mmm, Lakers ¿Qué es? No, no Soy de Boston Así que... O sea, Bernardo, pero... Next Vale ¡Ja, ja, ja! Encantada Ya sé que está guionado esto, pero es muy ridículo Next porque era una chica que no confía con mis gustos Y aparte tenía muy poca intuición ¿Cómo puedes decir que no? ¡Qué gusto! Fue un 50-50 eso A ver, de última decirle que no te gusta Que te pareció fea y ya está Corta, ¿no? ¡No mientas, chabón! Me gusta mucho la voz del chabón O sea, a mí, si te soy honesto Ojalá yo tuviera... Sé que suena... ¡Iiii! Pero literal Que me hablen todo así Me provoca una relajación Los negros a mí no me gustan, pero de una fama ¿Qué? ¿Sabés? ¿Sabés qué es lo peor, boludo? No es mi caso Pero me ha pasado, he conocido gente que... Y que... Me contaron que estuvieron con minas que todo el tiempo Fantaseaban de estar con chabones que... Nacho Vidal, ¿me entiendes? Y tipo... La mina entraba a la mitad y ya le dolía Entonces... Tipo... No sé ese morbo de la chilampi, ¿me entiendes? No me pasa, ojalá Pero... ¿Para qué tanta laraca? Si al final, después... No, no saca la que me duele No es mi caso O sea... Pero bueno... Aparte me encanta porque hay gente que todo el tiempo me está corrigiendo Me está diciendo... No fue doble dribbling Fue triple, cuádruple dribbling Elevado a la hipotenusa... No sé de básquet Me chupa un... Estoy diciendo cualquiera Déjenme ser feliz No tomen todo tan literal Nico, eso fue un step up triple invertido a la mayonesa dividido en tres Me extrañáis Te voy a mucho tiempo aquí ¿De dónde eras? Yo creo que tengo un video en el street ¿Me provoque? Claro Y bueno, cuéntame un poquito... Más o menos... ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cómo te gustan los tíos? Mmm... No había otra vez... Sé que has armado el programa Pero no sé por qué siempre en todos los programas les obligan a preguntarles A la candidata o candidato ¿Cuántas parejas tuvo? O sea... ¿Qué es esa obsesión que tienen los productores con que piensan que en las citas, en la vida real ¿Me entiendes? Porque esto no es la vida real, está armado La gente pregunta eso O sea... Yo nunca pregunté eso Y si me preguntan eso... La verdad que digo... Mirá, no tengo por qué decirte eso O sea... Yo no te voy a decir cuántas pinchilas me comí Sigo hablando con ellas De vez en cuando, no siempre A ver si me gusta con ellas Pues me gusta que la salud no hay ningún problema Pero sí... Muy bien, muy bien Me gusta con ellas Ya acabo muy bien Ya acabo muy bien Acabo muy bien Sigo hablando Con ellas... De vez en cuando, no siempre ¡La cara! ¡Qué pobre! Bueno, llevamos ya... Veinte minutos y estás hablando Son veinte euros Eh... Ya damos veinte centímetros adentro... Veintos adentro Que te quedas con el dinero O... O prefieres que... Que no podamos saber Chat... ¿Qué opinan? ¿Manuel gana? ¿O Manuel pierde? ¿Qué opinan? Chat... ¿Veintiún euros en mano? ¿O se queda con los veintiún... Veintiún minutos? Digo, la segunda cita ¿Gana o pierde? ¿Gana o pierde? ¿Gana la segunda cita? ¿O pierde la oportunidad con una segunda cita? ¿Gana o pierde? M... Ummmm... Mmmmm... Tiene toda la pinta de que pierde, eh Eeee... ¿Y te curras? No... Sí, hasta hace un poco he estado currando Pero... No, pero me da... No se crean que tienen derecho a poseerte Este de prozone Sistos... Es un deporte muy sencillo Sí ¿Qué sea más altos que yo? Por favor, siempre O sea... Porque... Estuve con uno mucho tiempo Que era... Me llegaba por aquí Y era poco... Sintiéndolo mucho, prefiero el dinero. Porque tanto rap, o sea, el básquet todo eso me parece debuti, pero ahora no estudias, tampoco estás currando. Te gusta un chico que tampoco ha centrado ello en eso. Tanto básquet ya has tenido, sobredosis de básquet, y el rap, oye, eso de la playa, gran día y todo eso, haya sido un fallo, así que, bueno, pues nada, encantado. Billetera mata a pinchila. Nada, que te vaya bien. Gracias, hasta luego. El montaje que le hacen. Es porque soy negro, ¿verdad? No le gusta el rap, no le gusta el baloncesto, no le gusta Valencia. O sea, a esta chica no le gusta nada. ¿Y cómo crees que es Virginia? ¿Que se va a quedar con el dinero o con el chico? No sé. Ay, yo espero que lo haya dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Has estado, pero un montón. Me he jugado al básquet, con todo el solazo, que le hiciera tres manates y me los puntuaba. Que vamos para acá a hablar del sitio, no vamos a ir a la planta, y al final un picnic. ¿Un picnic? Y nada, después de tanto tiempo me había dicho que si quería otra cita y me he dicho, que me quedaba el dinero. ¡Oh! Bueno, no quiero nada. A ver si. Era guapete el chico. Hombre, mejor así. Era muy alto, de color. Sí. No sabemos ya. Ay, yo, 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 yo. Se lo he estado aquí. Ay, igual me he precipitado y tiene que haber conocido más chicas. Manuel, que sepas que has perdido la oportunidad de conocer a cuatro chicas súper divertidas y que por listo te has quedado sin Virginia y sin las otras cuatro. A mí me has conocido, pero no te he dado tiempo a conocerme del todo, así que tú te lo pierdes. Ajá. No hay buen día, Emanuel. No hay buen día, Emanuel. Gracias. Gracias.